Soy Miriam Viejer, la profesora que os va a acompañar en el desarrollo del módulo de Coaching y Gestión del Talento, que pertenece al Máster en Gestión de Recursos Humanos que estáis realizando, y quería dividir esta exposición que os voy a realizar en este vídeo en tres partes. Primero, que me podáis conocer un poco más y realizaros un resumen de mi territorio profesional. A continuación, explicaros los objetivos del módulo. Y por último, compartir la metodología que vamos a llevar para que sea su desarrollo óptimo. Yo llevo 25 años en el mundo profesional, siempre he estado en el ámbito de recursos humanos, muy focalizada en lo que ha sido gestión del talento y desarrollo de personas. He trabajado tanto en empresa española como en multinacional americana, en el mundo de la consultoría estratégica y en puestos directivos dirigidos al desarrollo de personas. Desde hace 10 años me dedico precisamente al coaching ejecutivo, individual y de equipos, y también a la formación en habilidades directivas y consultoría de recursos humanos. Respecto a los objetivos de este módulo, en primer lugar, me parece relevante que conozcáis claramente qué es coaching y qué no es coaching. Es un concepto muy de moda y es fundamental que lo diferencies de otras metodologías de desarrollo, como puede ser el mentoring, la formación, la consultoría, y tengáis claro cuáles son sus beneficios, tanto para vosotros mismos, como para el entorno profesional en el que estáis. También os voy a transmitir las fases de un proceso de coaching, qué se quiere conseguir, cuál es el rol de un coach, que no es lo mismo que de un mentor o de un formador, qué habilidades técnicas y certificación tiene que tener para ser confiable, y también trasladaros aquellas herramientas que os pueden servir para vuestro desarrollo y que son utilizadas en el mundo del coaching. Respecto a la metodología que vamos a utilizar, además de la lectura de la documentación, que es clave para que interioricéis los conceptos, hay una parte vivencial y de autoconocimiento que es fundamental en cualquier proceso de coaching. A pesar del formato online, creo que a través de cuestionarios, de preguntas, os podéis valorar vuestro desarrollo, conocer vuestras fortalezas, vuestras áreas de mejora, y esbozar en el mismo módulo un breve programa, por decirlo así, de desarrollo individual, que os ayude a conseguir vuestros retos profesionales. Hay una parte fundamental de compartir experiencias y de aprendizaje colaborativo que lo haremos a través del foro de debate. Y no solamente también tendremos recursos de vídeos, otra serie de elementos que os van a ayudar a tener una visión integral de lo que es el coaching. Por último, antes de despedirme, solo daros una breve definición de coaching para que podáis ir pensando en ella. El coaching es una metodología de desarrollo que acompaña a las personas a ser la mejor versión de sí mismas. Muchas gracias y nos vemos pronto.